Bueno, entonces, ahorita con el nuevo gobierno, que ha entrado en 2006, son 12 años, ya va a estar, 13 años prácticamente, Evo Morales es un gobierno popular, de la clase popular indígena, vivió, nació en Oruro, es una región aymara, que habla aymara, entonces un niño estuvo ahí, luego por una cuestión de la crisis, en los años 80, la década de los 80, se fue al Chapare, es un lugar tropical, donde hay mucha fruta, pero se dedicaron a la coca, la relocalización de los mineros, el auge de la plata, este año había caído, entonces ellos han sido relocalizados, y fueron a buscarse la vida en la selva, en el Chapare, y ahí estuvo con gente, en su mayoría quechua, entonces aprendió también el quechua, entonces, este nuevo gobierno trata de recuperar, primero, el espíritu indígena, trata de que el orgullo indígena, ¿sí?, aparte, la inclusión, porque hasta el 2006, se veía este aire de racismo en las ciudades capitales, ¿no?, La Paz, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, peor, entonces, había este aire de, el blanquito europeo, que es español o mestizo, tenía ciertos privilegios, solo por ser blanco, por tener un apellido español en las instituciones públicas, alcaldías, gobernaciones, entonces el hecho de tener apellido y ser un tanto claro su piel, por más que no tenga un estudio muy bajo, apenas secundaria, ya tenía un puesto, ¿sí?, y se daba prioridad, en cambio, el indígena, así si tuviera una licenciatura, el hecho de tener el aire ya indígena, era un tanto relegado, entonces había ese sentimiento, o sea, había ese aire, y lo peor es que la gente indígena ya se lo creía como más bajo nivel, ¿sí?, que no podía ascender más, entonces con Evo Morales eso cambia, si existe la inclusión, ¿sí?, fuerte, y esto ha trascendido, claro, ahí, claro, ingresa en la cuestión pública, privada, ya el, una apertura a estas clases marginales, ¿no?, ya sea mujer, indígena, y entra ahí, ahí entra la inclusión, ese fue su gran aporte para empezar a un principio, luego ya manejar la cuestión económica, las, bueno, otros le dicen nacionalización, nuevos contratos del gas, ¿no?, y eso fue próspero porque con ese dinero ya empezó a hacer obras grandes, ¿no?, dobles vías, teleféricos, colegios, canchas de fútbol también, ¿sí?, entonces su gran aporte ha sido la inclusión, con la inclusión también se trata de llegar al espíritu, digamos, de estas clases marginales con su cultura, entonces, para empezar una política muy interesante es que ya no es la religión oficial de Bolivia, la religión católica es laico, entonces, ya en la escuela no es obligatorio enseñar la religión católica, todas las religiones, que fue una, para mí fue muy interesante, porque antes podías aplazarte si no aprobabas religión católica, podías perder un año y tenías que ir a las iglesias, obligado, ¿no?, entonces ha cambiado eso, y con eso también se trata de fortalecer nuestras costumbres, ¿sí?, tradiciones, por ejemplo, este del Día de los Muertos, ¿no?, entonces hoy, también aparte de esa política pública, la conciencia del joven, ¿no?, del nuevo adolescente, ya no le puedes meter así en paquete, de religión católica o tienes que ser doctor, ¿no?, ya escoge, las tecnologías, ¿no?, las TICS, Technology, Information, Communication, las redes sociales, YouTube, hay mucho, el joven es al día, al tanto, y con ello también quiere reivindicar su religión, sus costumbres, sus tradiciones, entonces trata de llegar por sí mismo, por la conciencia, ya no es, ya no, ya no está adoctrinado como antes, la religión, las escuelas, las universidades, la posición política, ¿no?, ahora tiene más libertad, y eso es muy importante, entonces se trata tratando de por sí, el joven y aparte de este nuevo tiempo, de volver a nuestras costumbres, la cuestión política, económica, religión, social, de lo ancestral, combinado con, también hay que decirlo, con el capitalismo, la modernidad, entonces tratar de ser, mezclar estos para llegar a ser una sociedad mejor también, ¿no?, entonces hoy en día algo que me impresiona, por ejemplo, en la cuestión de religión, por ejemplo, vas a una iglesia católica y solo vas a ver viejitos, jóvenes ya no hay, pero cuando yo era niño, si había mucho niño, mucho joven, mucho adolescente, ahora no, ya no le obligas, ya no le obligas al joven, él escoge. ¿Y a dónde están los jóvenes? ¿Dónde se van los jóvenes ahora? Se van a la montaña, al cerro, tratan de recuperar sus costumbres, le van a dar ofrendas con hojas de coca, alcohol, trata de remedicar esos amuletos, ahí vas a encontrar, entonces las caminatas, lo que es la naturaleza, los ríos grandes, lagos, ahí es donde practica, digamos, su religión. Ahí te voy a hacer otra pregunta. Así estamos entonces en este tiempo.